Nicaragua es un ejemplo de lo que pasa en América Latina. La población busca participación democrática, libertad y justicia, así como participación y que es la clave del cambio con fortalecer las instituciones, afirma el teólogo chileno Víctor Rey. Porque eso nos da la posibilidad de elegir y ser elegido. Saber que se renuevan las autoridades y si no lo hizo bien va a tener la posibilidad de volver en otro momento, pero hay que respetar la democracia. Segundo, fortalecer al poder judicial, porque si yo no creo en un poder judicial que va a ser imparcial, realmente estoy a la intemperie. Tercero, creo que fortalecer las universidades también que no sean un negocio donde se dan carreras solamente, sino donde uno se va a formar, va a aprender. Y también las iglesias, porque se supone que las iglesias son donde uno encuentra, no cierto, esperanza, encuentra fe, pero si no está cumpliendo su objetivo de caminar por eso, justamente es un fraude. Rey expresó que debe haber un relevo de jóvenes en los partidos, creando líderes. Porque la política se necesita saber de economía, se necesita saber de sociología, de demografía, y entonces si un político no tiene una buena formación no nos va a poder representar bien. Entonces creo que lo que deben hacerse acá en Nicaragua, no solo los partidos, la sociedad en general, formar cuadros, formar líderes que de alguna manera van a ser los que nos van a representar. Entonces, eso, me imagino que va a haber en dos años más, parece que hay una elección. Entonces ahí, yo pienso, en el caso de nosotros nos preparamos cuando había un plebiscito, que en el caso de ustedes tienen que prepararse para esas elecciones, formar nuevos partidos, buenos candidatos. Y lo otro es que crear un sistema paralelo de conteo de los votos. Eso a nosotros nos ayudó en Chile porque se creó todo un sistema paralelo en las mesas y preparamos vocales de mesa apoderados. Estaban los oficiales que eran del gobierno, pero también estaban los de nosotros. Y entonces ellos llevaron un conteo paralelo. Así que cuando se cerró el plebiscito, nosotros supimos antes que ya habíamos ganado antes. No querían reconocerlo, pero ya al final se tuvo que reconocer. Porque las instituciones internacionales que vinieron avalaron y no fue fácil. Bueno, quiero decir esto que no es fácil, pues la libertad nunca ha sido fácil, pero hay que hacerlo. Noticias 12, Darlene Tellez.